No lo mando este botchimante, morgania, es un chico de gallito, que se haya para los morgani. Se hay que mandar que hay un milagro de coche, vamos a pergo, se hay que mandar a pergo y tengo vacío, en puzón, se hay que mandar 15 kilos para los 5 milagros, y me llamo a mi mamá, lo voy a... que se vaya para el castellano y el chanel, que se vaya para el castellano y el chanel, que se vaya para el castellano y el chanel, 15 kilos para los 5 milagros, lo voy a poner castellano para el chanel, va a ver, va a quinta, se apita un cabello en chanel, y va a quinta, en la cabeza, asomuraven? ojos, asomuraven? boca, cháy me monta, asomuraven? que es esto? chocho asomuraven? que es esto? papá cháy me monta, asomuraven? que es esto? bazánco qué? bazánco porque es donde va a morir Michiwanco, y el chanelico es per... ¿Dónde está la gallerita? ¿Dónde está la gallina? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está la gallina? ¡Gracias! ¡Gracias!